Aumentan los pinchazos a mujeres en las discotecas. En el último fin de semana decenas de mujeres han denunciado haber sufrido pinchazos en discotecas de toda España. Solo en Cataluña se están investigando cinco denuncias por pinchazos y otras tres en el País Vasco. Algunos de los síntomas más comunes son mareo, desorientación, cansancio o sueño. Cada vez hay más chicas que utilizan las redes sociales para contar su experiencia como víctimas de un pinchazo, lo que está ayudando a establecer un protocolo de actuación en las discotecas, al menos para aislar a la víctima de la multitud. La mayoría de informes médicos todavía no han podido aclarar qué tipo de sustancia se inyecta ni cuáles serían sus efectos. En muchos casos ni siquiera se ha detectado ninguna droga. Sin embargo, esta nueva práctica no se inició en España, sino que lleva circulando por Europa durante los últimos meses, sobre todo en Francia. Ante el aumento de estos casos se pide actuar rápidamente y avisar al entorno, amigas o personal de la discoteca para poder salir del lugar y acudir al hospital para recibir tratamiento preventivo.